Información en Telerama Noticias, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, denunció supuestos casos de corrupción durante la administración de Ramiro González. Para conocer más detalles, hacemos contacto con Paola Hurtado, quien se encuentra en la Caja del Seguro. Buenas tardes, Paola. Adelante, te escuchamos. Shirley y amigos televidentes, ¿cómo están? Así es. El presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, realizó la tercera rueda de prensa donde denuncia casos de corrupción, esta vez 18 para ser exactos, y seis de ellos corresponden al periodo de gestión de Ramiro González, quien estuvo al frente de la institución durante cinco años. Detalló así la compra injustificada de equipos, medicina caducada por compra excesiva y pacientes del IES que eran derivados a una clínica privada relacionada con el funcionario. En el año 2007, los activos de esta clínica González, primo de Ramiro González, eran de apenas 182 mil dólares, y ya para el 2013 ascendieron a 4 millones 671 mil dólares. Antes era una clínica y ahora es un hospital. Espinosa también denunció el supuesto pago con el dinero de afiliados para una defensa judicial del personal que elaboraba con González. Es el abogado de los Isaías. Miren ustedes quién ha sido el que ha tenido relación con los Isaías. La administración de Ramiro González toma dinero público para pagarles a los abogados que defendían a los Isaías y defenderle, defenderse a ellos mismos en contra de quién, del mismo Estado. El presidente del Consejo Directivo del IES recalcó que las investigaciones ya se están ejecutando y varias de ellas están en manos de la Contraloría. Con esa información regresamos con ustedes. Buenas tardes.